En las últimas horas, integrantes de la Unipol del Departamento de Policía César realizaron allanamiento que permitió la captura de un hombre y la incautación de un arma de fuego y tres armas traumáticas. Unidades de la Unipol adscritas al Departamento de Policía César a través de una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Garupal de Valledupar se logra la captura de un sujeto, quien tenía en su poder una pistola calibre 7.65. Además, se encuentran también tres armas traumáticas. En el allanamiento se efectúa la captura de Luis Eduardo Rocha Lengua, de 47 años, natural de Chimichagua, quien tenía en su poder una pistola calibre 7.65 con un proveedor y nueve cartuchos, al igual que tres armas de fogueo con munición y accesorios. Esta persona es dejada a disposición por el delito de tráfico, porte ilegal de armas y se está realizando la correspondiente investigación con el fin de establecer cuál era el propósito con estas armas si estaban siendo empleadas con propósitos ilícitos. De igual manera, se logra obtener otro material probatorio que va a ser de soporte en la investigación correspondiente. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. No. Gracias por ver el video.